La verdad que te invité porque, nada, en nuestro programa intentamos no oír con lo que sucede en el día a día. Es una... del lunes a vernos tratamos de dar información, llevar noticias, llevar cosas, pero que no estén pegadas a la información que podés oír en un noticiero, que en Canal 6 la noticia es el emblema del canal. Entonces no me pareció justo ponerlo cuando venía todo el tema de los incendios en Córdoba, para que no se pierda la idea. Y además que me parece también que como difusor de noticias está bueno esto de mantener viva la llama, perdóneme. Porque si no hablamos todo, ahora que pasa algo hablamos todo y después nos olvidamos de los bomberos. Entonces yo te quiero decir que nosotros la semana que viene necesitamos que vengas todos los días. No, me entiendo. Te agradecemos que hayas venido. Bueno. Para contarnos cuál es tu laburo, cómo están hoy en día en donde trabajás, qué es lo que te toca hacer, que nos cuentes un poco del día a día de ustedes. Claro, todo lo que sería el trabajo sobre bomberos voluntarios, ¿no? Exactamente. Día a día nosotros estamos trabajando en todo lo que es la emergencia dentro de la ciudad de Paraná. Sí. Nosotros trabajamos en conjunto con emergencia sanitaria, tenemos un monitor con GPS, con todas las ambulancias identificadas, con móviles nuestros, con GPS. Claro. Y estamos continuamente en contacto directo vía radial o telefónica con emergencia sanitaria. Y entonces nos pasan, cuando hay accidente de tránsito o incidente de tránsito, cuando por ahí llega a pasar, es muy raro, pero por ahí puede pasar en algún momento del día que no haya ambulancias disponibles, que estén todas ocupadas. Claro. Porque es increíble, pero hay muchos siniestros viales por día en la ciudad de Paraná. Es increíble. Entonces, para que te interrumpa, hace una semana, a la mañana, fueron tres incidentes los que hubo en una mañana. Uno fue en calle Bolivaychú, un árbol que cayó, después hubo un choque a tres, cuatro cuadras de tres vehículos, después otro en una más fuerte, o sea, muchísimos accidentes por día. Todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Y para eso están ustedes. Y entonces, bueno, nosotros salimos cuando hace falta apoyo o cuando hay siniestros que son mucho más graves, que la gente queda atrapada. Tenemos los elementos, tenemos los conocimientos para extraer a la víctima. Y bueno, como decimos nosotros, los empaquetamos, los dejamos listos para ser trasladados. Pues es que yo tenía un amigo en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, tenía un amigo que era bombero, y me decía él, muchas veces la gente nos critica porque vamos a levantar gente muerta en un accidente, y venimos charlando y nos reímos. Estamos tan acostumbrados a eso, y además si vos te pones a ver el accidente y te pones a pensar, si tenés miedo a accionar, no lo haces. Entonces es como que esa cotidianeidad, eso es lo que voy a decir, lo entretenemos al accidentado, requiere de tu capacidad, de tu experiencia. Pero quería preguntarte, porque nosotros creemos que todos sabemos esto, pero no es así. ¿Por qué son bomberos voluntarios? Porque es un hombre de voluntario, simplemente porque no se cobra nada. Cada uno tiene su trabajo aparte, su desarrollo de vida. ¿Vos qué hacés en el día de hoy? Yo, por ejemplo, soy transportista, soy monotributista, tengo una camioneta, yo trabajé durante 21 años en un supermercado, por ejemplo, bueno, después por cosas de la vida me fui al supermercado, me compré una camioneta, y ahora hago transporte para una logística en esa camioneta. El trabajo arranco a las 3 y media de la mañana, hasta las 4 de la tarde, y a la tarde, 3 veces a la semana, más los sábados, que son obligatorias las instrucciones, voy a bomberos voluntarios. ¿Cómo es lo de los sábados con las instrucciones obligatorias? Nosotros somos instrucciones, juntamos todos los chicos, porque no se ven durante la semana todo el plantel de bomberos voluntarios. Claro. Solamente el sábado, ¿no es cierto?, los reunimos a todos, y ahí organizamos instrucciones en los distintos temas que amerita la preparación, qué sé yo, siniestros viales, incendios forestales, toda la gama de incendios, porque vos pensás en incendios y en el incendio de casa. Tenemos forestales, incendios vehiculares, de todo tipo de situaciones. También nos preparamos lo que es lo primero auxilio, lo que es... Sí, es más o menos como... Pues yo veo la serie de bomberos que hay, hay una serie muy conocida. Hay varias. Chicago and Fire, creo que sí. ¿Es más o menos eso? Y muchas veces en esas series se ve menos de lo que es. De lo que es en realidad. Sí, sí, sí. Yo siempre digo la realidad supera la ficción largamente. Exactamente. Bueno, y tengo tantas cosas para apuntar. Pregunte, pregunte, pregunte. No, no, yo digo... Consejos para la gente. Bueno, actualmente en este momento lo que nosotros podemos llegar a decir en lo que es incendios forestales, incendios de vegetación, pedirle por favor no prender fuego. No encender fuego bajo ninguna circunstancia. Antes decíamos, bueno, sí, pueden encender fuego en lugares donde está controlado, donde está permitido. Si pueden no hacerlo, mejor. Claro. ¿Por qué? Porque si hablamos de lo que es un incendio, un incendio es un fuego que está fuera de control en tiempo de espacio. Se nos va de las manos. Y cuando se nos fue de las manos se complicó todo. Sí, hay mucha sequía en este momento. Mucha sequía. Estamos viviendo muchos días con viento. El viento es muy agresivo para esto. Terrible, terrible. Ayer había 32 grados, 33 kilómetros por hora la velocidad del viento. Yo ayer corrí y alcancé y le dije algunas cosas a un tipo que tiró cuatro latas de gaseosa a la ruta. Cuatro latas. Yo digo, no la pueden dejar en la camioneta, en el auto. ¿Con qué necesidad, no? ¿Por qué tirar si todos estamos sabiendo que vos tirás una lata al costo de la ruta y te calienta por el sol? ¿Querí? Y si te arma un incendio y ver... Aparte de los animales que van... Ver la foto de los animales, los videos de los animales de Córdoba. Ahora, te juro que yo lo digo, hablo dos minutos más y... Llorás. Porque es terrible, porque vos decís, la gente dispara, pierde la casa, aquellos, los que pueden, ¿no? Que la mayoría sé. Pero los pobres animalitos, yo digo, ¿cómo puede ser? Ahora están llamando veterinarios para que vayan este fin de semana a Córdoba, a ayudar, a que lleven crema, a llevar cosas, puede ser terrible. ¿Qué tipo de accidentes son los que más ven cotidianamente? En domicilio, en domicilio. Y bueno, lo que se ve mucho son accidentes en los baños, gente que se cae, se golpea, hay mucha gente mayor, digamos, generalmente se da eso. O simplemente que se caen, la persona mayor cuando se cae, se golpea la cadera, generalmente se fractura. Y bueno, ahí vamos nosotros y las inmovilizamos para el traslado. Hay muchos tipos de accidentes domésticos en la cocina. Si sentimos mucho olor a las... Ventilar. ¿Ventilar y cortamos la luz? Mientras mí no más se manipule la parte eléctrica... Mejor. ...durante estemos en la ventilación, mejor. Sepamos qué tipo de gas hay, si es envasado, si es natural. Decime, si es envasado, ¿qué pasa? Si es envasado, o GLP, que se llama un gas licuado de petróleo, que son las de las garrafas, es un gas que es más pesado que el aire. Entonces el gas empieza a llenar el ambiente de abajo hacia arriba, como un líquido. Y se comporta igual que un líquido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un desagüe de piso, una piletita de piso, el gas se va a desplazar por el conducto, por el caño, y puede llegar a florar en otro ambiente o en otro lugar. Tremendo. Igual que un líquido. Tremendo. En cambio, si yo tengo gas natural, el gas es más liviano que el aire y se llena de arriba hacia abajo en el ambiente. Y de ahí depende el tipo de ventilación que yo pueda ocupar. Si es ventana y puerta, si es solamente la puerta. Claro. Y el otro gas es más tranqui. Por eso digo, el gas natural. El gas natural es más liviano. El gas natural es más liviano. ¿Asististe el incendio del Hospital San Roque? Estábamos justo ahí viendo imágenes. Sí, 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 sí. Nosotros colaboramos más que nada... A ver, la primera votación que llega a la nuestra, porque nos advirtieron directamente desde el hospital... ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, yo cuando llegué, yo llegué en la segunda y hasta tercera respuesta, que fue más que nada para la evacuación. Los muchachos que fueron en la primera respuesta, porque nosotros trabajamos así. Somos uno de los pocos cuarteles en la provincia que trabaja las 24 horas. En las 24 horas el cuartel está abierto, ¿no es cierto? Entonces, se dispara la emergencia. La primera votación, la primera respuesta es la que fue con el camión, la autobomba. Se identifica el lugar de donde estaba el incendio, tiraron línea y empezaron a trabajar. Tiraron línea, que es despegar las mangas y todo eso. Porque fue clave el trabajo que hicieron ustedes. Exactamente. Pero más que nada el trabajo, y esto hay que recalcarlo, del personal del hospital. Es increíble la gente cómo se bancó la inhalación del humo, cómo no descuidaron en ningún momento a los pacientes, a los familiares de los pacientes, porque hay que contener. Se complica todo, se complica todo con el humo, cuando la gente no puede respirar. El miedo, el susto, el desconocimiento. Ahora se nos fue el invierno, pero siempre yo hablo de esos 5, 3 centímetros que te salgan la vida, ¿no? De ventilación. De ventilación a la noche, cuando vos prendiste una calefacción determinada que no es la ideal para tu casa. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo no tengo gas en donde vivo. Yo vivo en una zona rural, en una zona de Quinta, y no hay gas. Entonces yo tengo, y de noche, en invierno, yo tengo la estufa garrafera. ¿La estufa esa qué? ¿La pantalla? No, no. No. Esa cosita. Ah, que va la garrafa adentro. Va la garrafa adentro. Me dice un amigo, mirá que eso no está permitido para... Y no es lo ideal, pero consume el oxígeno del ambiente. Claro, entonces, pero yo qué hago, abro un poquito la ventana, la puerta de la ventana, dejo un poquito de la ventana, porque hace mucho frío, te morí de frío, no hay forma. Sí, más descampado. Sí, es muy descampado, mucho frío, y nunca he tenido problemas. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Sí, 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 hay que tener sumamente cuidado, y ni hablar si lo que se utiliza es... Bracero. Uh, eso es terrible, porque ahí está generando monóxido de carbono netamente. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Se produce un intercambio de gases, la combustión lo que hace es consumir el aire del ambiente y liberar un gas que no es tóxico, pero es asfixiante. Es asfixiante. Claro. Es asfixiante y ocupa lugar del aire, desplazándolo. Entonces, vos fíjate que el monóxido de carbono se lo llama el asesino silencioso. Sí, tal cual, tal cual. Porque se va acumulando en el organismo hasta que llega un punto de que es intolerable. Hernán, escúchame, ¿algo para manguearnos? ¿Algo que pidas, que necesites, que quieras... Lo que sea, conciencia de la gente, elementos materiales, algo que pueda servir para aprovechar este momento? Mirá, uno de los trabajos del bombero no es solamente intervenir en la emergencia o en los siniestros, sino que el trabajo del bombero contrario también es hacer hincapié en la gente, la capacitación, la prevención, formar a la gente. Por eso tenemos un equipo que está trabajando en las escuelas, en instituciones. Siempre que mandan notas, nosotros estamos presentes y se les brinda. ¿A dónde tienen que mandar la nota a la señora que nos está viendo, que está en una escuela ahora, que nos ve mucho en Paraná Campaña, en aldeas, en lugares que no son justamente Paraná? ¿A dónde tienen que mandarla? Bueno, nosotros la nota debe ir dirigida al jefe de Copa Activo, que se llama Carlos Almada, dirigirla a Boulevard Acedo 280, al lado del ferrocarril. Exactamente. Llevar una nota, hacer el pedido que se necesita y nosotros acomodamos porque tenemos una lista bastante grande de pedido y vamos a llegar en algún momento. Bueno. Entonces, creo que nosotros necesitamos en este momento, hoy en día, que no enciendan fuego. Claro. Es lo mejor que nos puede pasar. Que no enciendan fuego. Usted no se da una idea de la cantidad de veces que salimos a apagar fuego de pastizales, de campo. Pero ha pasado muchas veces, que se llama fuego de interfase, que arrancó con una basurita, se prendió fuego el campo y terminó quemando la casa, el auto. Pero muchas veces. Pero no, no, no. Sí, sí. Entonces, tomar conciencia en ese sentido. ¿Ha crecido la cantidad en estos últimos años? En estos últimos años, sí. Sí. Lamentablemente, aunque parezca mentira, porque hay cada vez menos campos descubiertos, digamos. O sea, se está poblando mucho la ciudad y los alrededores, pero sí. Hay muchos. ¿Y necesitan más bomberos voluntarios? Siempre hace falta. Siempre hace falta. Nosotros somos actualmente un plantel de 30 bomberos y andamos fluctuando ahí. Porque los muchachos, claro, entran... Bueno, invitar entonces a que se sumen. Sí, sin ningún problema. Se presentan, se les da una ficha de inscripción, después se citan, se dan todos los requisitos y ahí empezamos, arrancamos con la capacitación. Perfecto. Hernán, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme.